¡Vale a vosotros! Presiento que tú siempre vas y vienes, que nunca tienes nada que perder Rompiendo corazones que entretienes y cuando das el tuyo es el papel Presiento que serán esos errores, de los que estoy dispuesto a cometer Presiento que te vas y ya no vienes, y olvido nuestro sentimiento solo por volverte a ver ¡Oh, oh, 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 oh! Solo por volverte a ver ¡Oh, oh, 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 oh! Solo por volverte a ver Venir sin escuchar tu voz Pero tal vez me mande a la curiosidad Puedes ver que no vienes de los ojos Pero no vienes, no vienes, no vienes, no vienes Yo te miro y no lo pego en las vueltas Y aunque a ti pa' que quiero volverte a ver Presiento que tú siempre vas y vienes, que nunca tienes nada que perder Puedes ver, rompiendo corazones que entretienes y cuando das el tuyo es el papel Presiento que serán esos errores, de los que estoy dispuesto a cometer Presiento que te vas y ya no vienes, y olvido nuestro sentimiento solo por volverte a ver ¡Oh, oh, 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 oh! Solo por volverte a ver ¡Oh, oh, 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 oh! Solo por volverte a ver Aunque no entienda la razón, no puedo ocultar que te quiero No puedo ocultar que te quiero ¡Oh, oh, 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 oh! Sé que para ti es una tensión Pero para ti es solo un juego Pero para ti es solo un juego ¡Oh, oh, 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 oh! Presiento que tú siempre vas y vienes, que nunca tienes nada que perder Y luego contigo corazones que entretienes y cuando das el tuyo es el papel Presiento que serán esos errores, de los que estoy dispuesto a cometer Presiento que te vas y ya no vienes, y olvido nuestro sentimiento solo por volverte a ver ¡Oh, oh, 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 oh! Solo por volverte a ver ¡Oh, oh, oh, oh! Solo por volverte a ver ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Solo por volverte a ver ¡Vale, Lorca! ¡Vamos a jugar con! ¿Parece bien? ¡Sí! Más o menos la mitad es esto, ¿vale? Más o menos, así ¡Vale, pues conmigo a partir de aquí! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vale, todos! ¡Todos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡También las madres y los padres, que me estoy viendo! ¡Vamos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Venga, vamos un poquito con la salida! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Hombre, muchísimo mejor! ¡Hara vosotros, es diferente! ¡Vale, Dios! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡A ver! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vale, se están ganando! ¡Hay que repetir lo mejor! ¡Es que me repite! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vale, un poco más de suelo, por favor! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Así, sí! ¡Hala, todos! ¡Vamos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Podemos dar más el rebre! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡La última, le prometo la última! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Presiento que tú siempre vas y vienes! ¡Que nunca tienes nada que perder! ¡Promiendo corazones que se tiene! ¡Promiendo corazones que se tiene! ¡No vas solo el tuyo este papel! ¡Presiento que serás de estos errores! ¡Presiento que soy dispuesto a cometer! ¡Presiento que te vas brillando el mes! ¡No olvido mis presentimientos! ¡Sólo por volverte a ver! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sólo por volverte a ver! Solo por volver a ver Solo por volver a ver